Todos recordamos a este alienígena que solo le encantaba dos cosas, matar y destruir. Muchas páginas confiables mencionan que este ser salió de sus sueños más horribles de gran mangaka creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. El emperador Freezer o solo Freezer. Este personaje viene del planeta Chanlock, un lugar frío y desolado. Este villano comandó todo un ejército cuando su padre le dio el mando. Después de eso solo causó destrucción a lo largo de los años. Su mayor error destruir el planeta Vegeta, ya que escuchó rumores sobre la aparición del guerrero legendario y el Super Saiyajin Dios. Freezer después de un largo tiempo se enfrentaría con Goku. Sin embargo, este despiadado Saiyajin lo derrotaría con el Super Saiyajin 1. Como sabemos, Freezer en esa pelea no murió, quedaron restos y su padre lo reconstruiría, así creando una especie de cyborg. Freezer queriendo vengarse de Goku vendría nuevamente a la tierra, pero se encontraría esta vez con Trunks. En esta ocasión nada cambiaría. Freezer se enfrentaría con el Super Saiyajin de Trunks partido en dos, desintegrado por una técnica, muriendo en el instante. Mucho tiempo después, Sorbet lo reviviría con las esferas del dragón, pero ahora sería diferente, ya que estaría entrenando como 4 meses para obtener el tan aclamado y conocido Golden Freezer. Esta es la transformación dorada que cubre todo su cuerpo, por lo que es un boom, ya que sus poderes aumentaron en cantidades absurdamente grandes desde su última aparición. Golden Freezer le hizo frente a todos los Super Saiyajin o fases de Goku ganándole, así que Kakaroto tuvo que optar el Saiyan Blue para estar al nivel de Golden Freezer. Después de una larga pelea, esta fase dorada destruyó el planeta entero sin algún esfuerzo, matando a todo ser vivo dentro suyo. Freezer tomó esa decisión de venganza, ya que sabía muy bien que era inferior en todo aspecto al Blue. Sin embargo, en el torneo del poder, ya estaría al nivel de este último. Por otro lado, por el otro bando, está un ser que existió desde tiempos antiguos, es más, desde los principios del universo. A este ser monstruoso se le considera la maldad pura, un caos, desorden y destrucción total. Sin embargo, Bividi, padre de Bavidi, un mago poderoso, logró controlarlo y despertarlo cuantas veces quiera. Inculcando lo mismo a su hijo Bavidi. Bu, ya estando en la tierra, logró despertar de nuevo, después de su sueño tan duradero. Pero habría un problema, y es que estaba unos kilos de más. Este monstruo ya habría absorbido a unos caos, incluyendo al supremo Kaiosama. Después de un largo tiempo y diferentes formas que obtuvo, aparece Gohan. Pero algo había cambiado, no tenía el Super Saiyajin con él. Y es que había entrenado psicológicamente el alma y con mucha ayuda del Kaiyo anciano. Mystic Gohan o Gohan Místico, ya era superior a la fase 1 y 2 de Gohan. También estaba a niveles más arriba que el Super Goten en la fase 3. Y sí, le dio una paliza incesante a Bu. Sin embargo, cuando absorbe a Super Goten, cambiaría todo el pastel. Así Gohan, perdiendo en toda cualidad. Por último, Bu tomaría ventaja de esto y lo absorbería al Gohan Místico. Golden Freezer y Super Bu Místico, ya presentados. Ahora, ¿quién ganaría si se encontraran cara a cara? Como sabemos, Golden Freezer ahora está al nivel o a la par del Blue de Goku. Por otro lado, Bu Místico no le pudo dar pelea a Vegito Super Saiyajin. Como se sabe, Vegito es inferior al Super Saiyajin Dios. Por ende, también tiene menos nivel que el Blue de Goku. Y si Golden Freezer está al nivel del Super Saiyajin Blue, pues lógicamente sería más poderoso que el Majin Bu Místico. Sin embargo, si vería otra posibilidad como la de Majin Bu, Bu podría absorber a Freezer Golden, y no veo por qué no. Porque Bu pudo absorber a un ser más poderoso como Vegito. Entonces, no habría problema para absorber a Golden Freezer. Pero no, esto también lo descarto si algunos habrían pensado en ese camino. Por el simple hecho de que Vegito afirma, ojalá que el plan funcione. Vegito habría diseñado un plan para dejarse absorber por Bu y entrar dentro de su cuerpo, sacando a los guerreros Z. Entonces, si Freezer es superior en todo aspecto, habría una posibilidad muy pequeña de que Bu Místico pueda con Golden Freezer.